¿Qué es el curso de los acontecimientos? Estamos viviendo momentos nunca pensados ni imaginados. Ciertamente el curso de los acontecimientos no nos ha permitido prever ni anticiparnos. Nuestro mejor recurso ha sido adaptarnos y aprender de las circunstancias. Nos enfrentamos a una nueva forma de vivir, pues lo que estamos viviendo marcará un antes y un después en nuestra vida y en las futuras generaciones. Hemos tenido tiempo de conectarnos internamente y es por esto que quiero compartir con ustedes una experiencia compitiendo en un triatlón que ha venido a mi mente recurrentemente en esta época y me ha sido útil para renovar mi optimismo y calmar la ansiedad. En octubre del 2019, llegué a Kentucky a participar en mi Ironman número 13. Estaba emocionada y estresada como siempre. El estrés y la adrenalina son ingredientes permanentes y necesarios antes de una competencia. Más aún cuando ésta representa recorrer una distancia tan larga, 226 kilómetros, y además tener objetivos ambiciosos. Me había propuesto clasificar al campeonato mundial y en principio el entrenamiento que había hecho aumentaba mis probabilidades. La preparación fue muy específica. Una estrategia diseñada en conjunto con mi entrenador basada en mi realidad personal, en el hecho de que no dispongo de todo el tiempo que quisiera para entrenar, debido a que siempre hay otras responsabilidades, obligaciones, viajes y actividades que interrumpen mi planificación. Entonces, la estrategia consistía en trabajar directamente y en persona con uno de los entrenadores asistentes que trabaja con mi entrenador, las dos semanas anteriores a la semana de la carrera. Él viajó a Quito a guiarme y entrenar conmigo. El objetivo era subir mi nivel, mi resistencia y mi velocidad. Para esto entrené dos o tres sesiones al día, sumando entre 25 y 30 horas de entrenamiento a la semana. Para tener una idea, mi semana normal está entre las 12 y 16 horas. Tenía confianza en mi preparación y me sentía fuerte. El día anterior de la carrera se confirmó que cancelaban la natación, a causa de una alga venenosa. La natación consistía en nadar 3,800 metros en aguas abiertas. Era la primera vez que iba a competir en un triatlón sin natación. No era lo ideal y supongo en algún momento me tenía que tocar. El clima se estaba enfriando. La noche anterior a la carrera, pude descansar, algo no muy usual antes de una competencia. Ahí comprobé que gran parte de la ansiedad y el estrés me lo ocasiona la natación, que es la disciplina que menos domino. En la que me siento menos cómoda. El día de la carrera estaba frío y en el segmento de ciclismo sí sentí la diferencia de no haber nadado antes. Me costó mucho calentarme y el clima tampoco ayudaba. Sentía que no fluía en la bicicleta y estaba como trabada. Finalmente terminé esos 180 kilómetros con bastante desnivel y poca energía y esperaba sacar lo mejor de mí para el atletismo. Empecé a correr y después de cerca del kilómetro 2 empezó un dolor de espalda y cadera y me dije, no puede ser, no puede ser, lo que me faltaba. Se me llenaron los ojos de lágrimas y me dieron ganas de llorar, porque me di cuenta que el dolor no me permitía correr al ritmo para el que me había preparado. Y en ese momento inicié una profunda conversación conmigo misma. Un diálogo que iba más o menos así. Me duele la espalda, no me siento bien, tengo que bajar el ritmo. ¿Por qué? ¿Qué me está pasando? He entrenado tan bien, no es justo. Hice todo lo que tenía que haber hecho. No fallé en nada. Mi entrenamiento, mi hidratación, mi nutrición. Hasta logré dormir bien anoche. ¿Y si me sigue doliendo? ¿Y si tengo que parar? ¿Y si se pone peor y no puedo terminar? No, tengo que terminar. Así sea arrastrándome, como sea. Con ese diálogo interno me di cuenta de que no iba a encontrar ninguna de esas respuestas. Y que era momento de tomar decisiones. Tuve que actualizar mis objetivos y replantearlos. Aterrizar mi ambición de subir al podio y clasificar al campeonato mundial. Y conformarme con terminar. Enfocarme en terminar y poner toda mi energía y esfuerzo en avanzar paso a paso. Con el único fin de cruzar esa meta. En el tiempo y en el estado que sea. Cuidarme y preocuparme solamente en avanzar. En poner un pie frente al otro, sin parar. En vista de que todo estaba replanteado, tomé otra decisión. Tal vez la más compleja. En vista de que ya no importaba el tiempo, ni la posición, ni el ritmo. No iba a volver a ver el reloj. Me dije, no voy a regresar a ver el reloj hasta que cruce esa meta. No me voy a estresar por el ritmo al que estoy corriendo. Tan distante del esperado. Ni tampoco me interesa el tiempo, ni los kilómetros que llevo recorriendo. Tengo que terminar esta carrera. Eso es lo más importante ahora. Eso es lo único importante ahora. Con esas dos determinaciones y nuevos acuerdos, seguí corriendo. Conectándome con mi cuerpo, pidiéndole que me diera lo que pudiera, sin presionarle. El dolor fue desapareciendo. Y seguí corriendo concentrada en avanzar. Hidratándome y comiendo según lo planificado. Cuidando mi postura y mirando al frente, sin volver a ver al reloj. Cerca de 38 kilómetros después, crucé esa meta soñada. Y miré el reloj nuevamente según el acuerdo que había hecho conmigo misma. Y me llevé la gran sorpresa de que había corrido en la maratón más rápida de mi vida. Minutos después, confirmaba que estaba tercera en mi categoría. Al día siguiente, me subí al podio y obtuve mi cupo para participar en el campeonato mundial de Ironman en Kona. ¿Por qué les cuento todo esto? Cada una de mis carreras y experiencias en el triatlón se han convertido en metáforas que han sido útiles en mi vida en el momento menos pensado. Y el recuerdo de esta historia en particular ha sido de gran utilidad al enfrentar estos momentos tan complicados e inciertos. Cuando todos nuestros planes han sido pospuestos sin fecha. En momentos cuando nos vemos amenazados y palpamos la necesidad de ser responsables, no solo de nuestra salud, sino de la de los demás, mi mente viaja a ese momento de duda en competencia. Cuando todo lo que había planificado lo tuve que replantear. Donde mi herramienta principal para lograr mi meta dejó de serme útil y lo tuve que descartar. Y liberarme de él para poder cumplir con mi nuevo objetivo. En estos momentos, cuando lo que no habíamos contemplado se nos presenta, recuerdo ese momento en Kentucky y busco la metáfora que puedo adaptar a lo que ahora estamos viviendo. Primero, el que la capacidad de movernos se haya visto reducida, no debe evitar que sigamos moviéndonos. No debemos detenernos. Dejemos de mirar el reloj. Aprovechemos el tiempo para reinventarnos y descubrir algo nuevo en nosotros. El tiempo ha cobrado otra dimensión. Primero, podemos dejar de vivir en horas o días y vivir en actividades, en aprendizajes, conversaciones, lecturas y encuentros con nosotros mismos. Segundo, no perdamos el optimismo. Avancemos con la confianza de que el resultado nos puede sorprender y podemos cruzar tantas metas como nos fijemos. Y al final de muchas conquistas, los resultados nos pueden dar increíbles sorpresas y premiarnos con el genuino reconocimiento a nuestro esfuerzo, dedicación y auténtica voluntad de salir adelante. Gracias.